¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta última hora de información. Vamos a ver cómo están las condiciones. Iniciamos con la imagen en satélite, ¿qué es lo que está sucediendo? Sistema frontal sobre Estados Unidos, el cual pasará ligeramente sobre nuestra región. Y detrás de este sistema viene otro frente frío, el cual sí llegará a nuestra región para el día martes de la próxima semana, ocasionando cambios en las temperaturas. En la imagen de precipitaciones se presenta ligerita humedad hacia la región noreste y hacia el centro del territorio nacional. Les presento la imagen en vivo, el cerdo de la silla, a esta mañana ha incrementado la nubosidad a un cielo mayormente nublado, pero durante las próximas horas empezará a disminuir hasta mantener un cielo con muy escasas nubes. Les presento la imagen del área metropolitana. ¿Cómo están las condiciones? A esta mañana se registran 17 grados en el centro, Apodaca 16 para San Nicolás, Carretera Nacional y Escobedo 15 grados en San Bernabé, 13 grados centígrados para el poniente y 11 en San Pedro y también para Santa Catarina, donde se registran las temperaturas más bajas del área metropolitana, 12 grados para García. La temperatura actual al sur de la ciudad es de 14 grados centígrados, con una medida nativa que marca el 94%, presión atmosférica de 1.017 milibares. El viento corre del este sureste a 8 kilómetros por hora. Durante el día de hoy la temperatura máxima llegará a los 25 grados centígrados y por la noche descenderá al termómetro a los 16. Excelentes condiciones para este viernes y excelentes condiciones para este fin de semana. El día de mañana sábado máxima que llegará a los 27. Sábado se mantiene un cielo completamente despejado, vaya que se va a sentir calor en Monterrey, máxima que estará marcando 31 grados centígrados. Y la próxima semana, el día lunes de los 16 a los 23 grados y se mantiene el Azo Rey a todo su esplendor. La fase lunar actual es cuarto menguante, quedará a cambio a luna nueva este 22 de noviembre a las 6 horas con 36 minutos. El día de mañana el sol saldrá a las 7 de la mañana con 2 minutos, la puesta será a las 17 horas con 51 minutos. Esta es la información del pronóstico del tiempo, que tengan muy bonito fin de semana, yo regreso más adelante con más detalles.